El aeropuerto de Guadalajara Luzió la metralla por un cardenal Comenta la prensa que los confundieron Querían darle muerte al llamo Guzmán En la balacera otros cuerpos cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quiénes abrieron el fuego Después de los hechos tenían que escapar Parece de cuento la forma en que huyeron Pues los esperaba un avión comercial El Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se le escurrieron a la federal Quien tiene la culpa El que compra y el que vende La luz es un puerto de nunca acabar No mueren policías No mueren traficantes Quien sabe esa guerra Quien la va a ganar Conozco el porquilos o por toneladas Y yo no he podido La ropa se cargar Son quince millones Por la recompensa Por cuatro cabezas Existe un soplón Era muy valiente Al que traguen las presas Por menos dinero Me compro un campeón No sé que la mafia Jamás te perdona Si cae la cabeza Por una presión Allá en Guatemala Agarraron al Chapo Quien le puso al dedo Pues no te diré En operativos de los federales Hoy lo han demostrado La pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el ped descuidado Se queda en la red Quien tiene la culpa El que compro El que vende La droga es un canto De nunca acabar Mueren policías Mueren traficantes Quien sabe esa guerra Quien la va a ganar Conozco el porquilos Con por toneladas Y yo no he podido Un pase que a ganar There you go